Nos encontramos en las instalaciones del sindicato de pasteleros en San Miguel, lugar donde es un vacunatorio y estamos viendo como hay mucha gente esperando. Señora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Viniste a vacunar a tu nene? Sí, al nene, al nene. Bueno, bueno, ¿cómo se portó? Bien, no lloró. No lloró, qué valiente, ¿cómo se llama el valiente? Martín. Hola Martín, ¿te dieron la vacuna? Sí. Sí, dice, bueno, mamá, ¿estás más tranquila ahora? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y en la familia todos vacunados? Sí, todos, con la segunda dosis incluso. Es importante, ¿no? ¿Tuvieron coronavirus? Yo no, pero familiares míos sí. Bueno, ahora ya tienen una herramienta todos, ¿no es cierto? ¿Más tranquila? Sí, la verdad que sí. ¿De qué barrio sos? De María Rosa Mística. ¿Qué tal la atención? Perfecto. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. No, está bien, gracias. Bueno, ahí estamos viendo cómo la gente sale de vacunarse, ¿no? Y los pequeños también tienen la oportunidad ahora de recibir estas dosis. Vemos cómo gente llega también, seguramente para sus segundas dosis. Y vamos a hablar precisamente con las personas que están acá. Muy buenas tardes. Señora, ¿cómo le va? ¿Se está por vacunar o ya se vacunó? Ya me vacuné. Estoy esperando el carné. Muy bien. Segunda dosis, ¿verdad? El carné, no, el carné de ya... El carné de las vacunas. Sí, de las vacunas. ¿Se siente más segura ahora? Sí, 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 me siento más segura. ¿Tuvo coronavirus usted? Estuve, pero... ¿Cómo se llama este? Asintomática. Uy, mire, bueno. Lo importante es que ahora está bien, que tiene todas las vacunas y eso es lo lindo, ¿no? La verdad que sí. Hay que seguir cuidándose ahora. Sí, sí. ¿Alcohol en gel, barbijo? Sí, tengo, tengo todo. A ver, muéstrame, muéstrame, porque así la gente sabe que hay que llevar el alcohol en gel a todos lados, ¿eh? Tengo alcohol en gel. Muy bien. Muy bien, 10 felicitados. Sí, la verdad que sí. ¿Su familia todos tienen la vacuna ya? Ya todos. Mi nietito de 9 años ya tiene la primera dosis, así que... Bien, bien, bien. Vamos por los chiquitos también. Sí, sí, sí. Bueno, a cuidarse mucho, señora. Bueno, gracias. ¿Qué barrio es? Besavista, Barro Faldi. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, buen día también. Bueno, ahí estamos hablando también con gente que ya ha pasado, ¿no? Por la vacuna. Vacuna y precisamente aquí vemos cómo es el procedimiento, entran, se anuncian, allí están las planillas y evidentemente es el momento más feliz para muchos porque tienen la posibilidad de tener una herramienta más contra el coronavirus. Reiteramos, estamos en el sindicato de pasteleros, esta es la instalación que se está llevando adelante, la vacunación contra el coronavirus en San Miguel. Reiteramos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.